¡Lo vamos a cantar todos! ¡Pero lo vamos a cantar con el puño arriba! ¡Vamos todos! Asturias si yo pudiera, si yo supiera cantarte, ¿Cómo dice el público? Asturias verde, ¡Eso, eso, eso! Y negra de minerales, yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fallida y hambre. ¿Cómo dice? ¡Hambre! 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 ¡Bajo la piel desecada, ríos sólidos de sangre! ¡Y el corazón es percioso, sin penas para aliviarte! ¡Los ojos, ciegos, los ojos, ciegos de tanto mirarte! ¡Sin verte a oscuras lejanas, hija de mi misma madre! ¡Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida! ¡Y las dos trajaste! ¡¿Quién te reino en ese árbol? ¡Las furias ya sin ramaje! ¡Desnudo saco flamado! Con su raíz extrañable, que corre por toda España, disparándonos de coraje. Mira a las obras del mundo, su silueta recortarse, contra ese fiel impasible, vertical, inquebrantable. ¡Firme, solero, que firme! ¡Firme, solero, que firme! ¡En vida, viva, escarte! ¡Puscas tuñas! Millones de puños gritan, tu cólera por los aires, millones de corazones, golpean contra tus cárceles. ¡Prepárate tu salto último! ¡Más fuerte! ¡Lívida fuerte, cobarde! ¡Prepara tu último salto! ¡Rusturias está guardando de... ¡El público! ¡Sola en mi! Hija de mi misma madre... ¡Más fuerte! Híja de mi misma madre Más fuerte Híja de mi misma madre Híja de mi misma madre Híja de mi misma madre Híja de mi misma madre